Música ¿Te gustaría ayudarnos a sostener este canal? Para hacer un donativo, en la descripción del video está nuestra información. Muchas gracias. Poco a poco el nivel de la escuela va en aumento. Da gusto participar de este proyecto de Escuela Espiritual a Distancia. Y el tema del día de hoy es por demás interesante, necesario, sobre todo en este tiempo. La conciencia crística, el camino de elevación hacia el yo superior. Bueno, más allá de los tecnicismos, de las formas de comprender esa divina presencia de Cristo, Jesucristo en nosotros, es compenetrar en esa sabiduría profunda, todo lo que ello implica y representa. El objetivo de esta sesión es reconocer que nuestro camino evolutivo hacia la luz, Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y está en nuestra conciencia. Les sugiero hermanitos, tomen notas de lo más relevante de la clase, para compartir las experiencias, al final en el cuestionario. En este tema del día de hoy vamos a tener un segmento de antecedentes, la presentación del capítulo correspondiente a Cristo, es el camino, la verdad y la vida, y un segmento de opiniones, preguntas y respuestas al final. Vamos con los antecedentes. Del libro de Juan, capítulo 14, versículo 10. Dice, le responde Jesús a Felipe, en esta enseñanza se hace mención de que Felipe le cuestiona más, le pregunta, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre, y le contesta el Divino Maestro. Tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, es Él el que hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed por las obras mismas. Estamos hablando de una enseñanza entregada hace dos mil años, a seres humanos, de pensamiento muy concreto, muy racional, y todavía limitado. Entonces, en su justa medida, hay que valorar también la pregunta de Felipe, en esa necesidad de conocer lo tangible, lo palpable. Más adelante, en ese mismo libro de Juan, menciona el Divino Maestro, En ese día conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. De la Divina Enseñanza en el Tercer Tiempo Estamos hablando, ahora en este momento, de la enseñanza transmitida a través del conducto humano. Yo soy como un sol, vosotros sois como una chispa de él. Fuisteis creados pequeños, para que crecieseis por vuestros méritos, desarrollando vuestros dones. Fuisteis puros en un principio, pureza que más tarde manchasteis en las pruebas de la vida. Porque fuisteis puestos en un camino, donde os levantaríais por el esfuerzo de vuestra voluntad, para que en él hagas méritos, y levantéis cosecha. ¿Qué esfuerzo hubieras hecho por elevaros, si siempre hubieses habitado en las alturas? ¿Qué anhelo de desarrollaros podría haber en vosotros, si desde el principio hubieseis sido grandes? ¿De qué méritos podría haberos yo recompensado, si siempre hubieseis sido perfectos? Y es que hay que recordar que el viaje del alma fue de la perfección de la divinidad hacia la tierra, descendiendo. Entonces, pues todo eso se perdió en el recuerdo de nuestra alma. Precisamente de eso se trataba, de llegar aquí a la tierra, sin tener conocimiento de ese pasado divino. Y teniendo que animar a una criatura del mundo, a una envoltura humana, pero teniendo la inspiración del espíritu. Pero llegasteis a la tierra, y en ella encontrasteis el sentimiento opuesto a la perfección, al bien. Encontrasteis la tentación que induce al mal, la debilidad de la carne, las acechanzas del mundo. Allí comenzó la lucha del espíritu dentro de la envoltura, cuya naturaleza era diferente a la suya. El espíritu desorientado en un principio por el mundo y la naturaleza, de que se veía rodeado, cayó en el letargo. Dejando que la materia creciese y obrase de acuerdo con sus condiciones terrenales. Con sus pasiones materiales Fue necesario que el espíritu viniese entonces a la tierra a encarnar nuevamente, una vez tras otra, en diferentes materias, más perfectas unas que otras. Unas con vida más larga que otras, todas de diferentes inclinaciones, para que el espíritu se formase un concepto de sí mismo, para que adquiriese conocimiento y elevación. Así, paso a paso, pudo llegar el tiempo presente, en el que pudiera, no solo comprender, sino aún conocer su futuro entre la humanidad, y también la vida espiritual que le espera. Quien llega a adquirir amplio conocimiento a través de su lucha, no necesitará para su evolución de nuevas materias, porque estará capacitado para habitar en las moradas espirituales más elevadas. Así, irá escalando peldaño por peldaño la escala de perfección hasta llegar a mí. Y efectivamente estamos ya en esta etapa, después de haber tenido un periodo de milenios, viniendo una y otra vez a encarnar sobre la faz de la tierra, para obtener ese conocimiento y esa elevación. Pues ha llegado el momento, ya el espíritu está en esa posibilidad de iluminar nuestra alma y acceder a moradas más elevadas, a otros planos, otro plano nos espera. Bueno, en síntesis, el viaje del alma a la tierra, este es un resumen del tema pasado, que sugiero, revisen, fue la sesión pasada, voy a colocar un vínculo para que quien no lo ha visto, el tema de la sesión anterior, el viaje del alma a la tierra, pues lo consulte. Bien, la sede de nuestra identidad es el alma, es donde tenemos ahí establecida nuestra identidad, ese yo soy. Pero mencionábamos, estamos encarnados sobre la faz de la tierra, y entonces la materia impone su necesidad de sobrevivencia, sus apegos, su naturaleza sobre la tierra. Y bueno, el alma en ese sentido, buscando preservar la sobrevivencia de la materia, pues se identifica con ella, y ese yo soy, pues está identificado con una vida terrenal. Pero ya desde la apertura, y antes, se puede decir desde la llegada del Divino Maestro, hemos tenido cada vez, y con mayor claridad e intensidad, la influencia espiritual. Entonces el alma empieza ya a ser iluminada en su conciencia, por el espíritu, a tal grado que ahorita en este momento estamos de plano ya en una etapa o momento de despertar espiritual. Ese gran despertar espiritual, que, pues si nos resistimos a él nos arrastra. Entonces, estando en esta condición trina de ser materia, de ser alma y de ser espíritu, en esta condición de espíritus encarnados que ahora vivimos, esa transición de vivir desde el centro de la materia como centro de la existencia, a vivir ahora haciendo del espíritu el centro de la existencia, pues se dice fácil, pero es un largo camino, un largo camino que se asemeja precisamente a ese regreso del Hijo Pródigo. al seno paterno, con todo lo que ello implica, entonces es ahí donde aparece la necesidad de esa conciencia crística, o para hacerlo accesible a nuestra comprensión, se hace necesaria la presencia del Divino Maestro. de Cristo, precisamente como un camino que hay que recorrer, para desde lo concreto, desde esta situación en la que nos encontramos, hasta otra elevada, donde sea el Espíritu el que anime nuestra existencia. Entonces, esto se dice fácil, y hay que tener presente, hermanitos, que esto puede trastocar nuestras creencias, creencias, y puede por otro lado, darnos la impresión de tener una continuidad en lo que hasta ahorita hemos llevado como forma de vida, haciendo de la materia nuestro centro de existencia, y pensando que el Divino Maestro nos va a llevar siendo como somos, sin cambiar las circunstancias de nuestro entorno y de nuestra realidad, hasta esta condición. Y no es así, se trata de que Cristo como esencia, como conciencia, está en nosotros. Es decir, no es algo o alguien externo a nosotros, sino en nosotros. Entonces, hermanitos, ya entrando a lo medular de este tema, mencionando al Divino Maestro, a esa Divina Conciencia, Cristo es el Camino, partamos de una pregunta, esta pregunta fue formulada por William Blake, un escritor, artista, también pintor inglés del siglo XIX. se preguntaba, ¿por qué estamos aquí parados, temblando por todos lados, clamando a Dios por ayuda, y no a nosotros mismos en quien Dios vive? Tremenda reflexión que nos hace precisamente reflexionar en este momento en el que estamos, donde hemos sido llevados a, distraídamente, a poner atención en lo que acontece, y se nos olvida lo que reside en nosotros, la Divinidad que somos. Entonces, hay que tener presente, hermanitos, que a estas alturas, a través de los años, y de haber recibido ya mucha enseñanza, lo primero que hay que mover, pues es nuestra comprensión, y de ahí para adelante. Entonces, Dios no vive en nosotros como algo aparte de nosotros. Si decimos que tenemos un espíritu, bueno, pues ese espíritu que está en nosotros es la Divinidad. Porque Dios realmente se convirtió en nosotros, para que un día nosotros nos conviertamos en Él. Y es ahí donde recordamos ese ciclo, que hay que recorrer. Venimos de lo divino, descendimos como almas a la Tierra, y ahora en un proceso evolutivo vamos de regreso a la Divinidad. Entonces, tú, hermano, hermana, eres el ser divino que se convirtió en el hombre, bueno, en el hombre o en la mujer, hablando del género humano. Entonces, en ese proceso intenso, lleno de riesgos, pero de fascinación también, es en el que nos encontramos. Y vamos a darle justificación a lo que sigue. En Juan 1.1, se menciona, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y el verbo se hizo carne. Esto para recordar que a imagen y semejanza somos de la Divinidad. Creo, pues, Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Y el verbo, varón y hembra, los creó. Recordando, de nueva cuenta en este pasaje, donde el Divino Maestro menciona que el Padre está en él. Jesús le dijo, Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que muere en mí, Él es el que hace las obras. Creedme, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Y más adelante, en ese mismo libro de Juan se menciona, En ese día conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Bueno, pues ese día ha llegado. Estamos en esa época descrita como ese día. Este es nuestro momento de darnos cuenta de que efectivamente el Divino Maestro, esa Divina Consencia, está en el Padre, que es Espíritu, y nosotros estamos en Él. Y el Divino Maestro, o Divina Consencia, está en nosotros. Jesús, en su encarnación humana, demostró las características esenciales de la Divina Esencia. Todo ello vamos ahorita a describir por qué el Espíritu Divino es en nosotros. Entonces, Jesús es el testimonio de que la Divina Presencia está en el hombre. Y para ello, el Verbo se hizo hombre. Tomó carne. No vino a demostrar de lo que era capaz de hacer, sino vino a enseñar que todos somos capaces de alcanzar el mismo nivel de maestría personal a nivel físico, mental y espiritual. La Conciencia Crística existe como un recordatorio de nuestra propia naturaleza esencial. A través de la mente superior intuitiva podemos acceder a ella para iniciar una existencia basada en el Espíritu como centro de la existencia. A ver, conceptos que a la primera tal vez nos cause un poco de extrañeza o no podemos desmenuzar del todo. Sobre todo, este último párrafo. La Conciencia Crística existe como un recordatorio de nuestra propia naturaleza esencial espiritual. a través de la mente superior intuitiva podemos acceder a ella es decir, a la Conciencia Crística para iniciar una existencia basada en el Espíritu como centro de la existencia. Pues sí, de lo que se trata es ahora poner en nuestra vida en esa existencia del día a día a nuestro Espíritu como centro de la existencia ya no la materia entonces hay que hacer un traslado de ese yo soy, de la materia de ese bajo o ser inferior de la materia hacia el Espíritu. Ese es el trayecto. Y lo que está de por medio, hermanitos en medio de todo esto es una nueva morada espiritual acceder a un plano de luz que ya nos aguarda durante miles de años hemos estado en este plano terrenal de la tercera dimensión de la dualidad de la forma ya perdimos el recuerdo de nuestro pasado espiritual y divino y ahora por el contrario arraigados a la tierra pensamos que este es nuestro límite incluso la muerte la vemos como un final como una fatalidad también cuando ya en ese despertar espiritual el centro de la existencia sea el Espíritu pues veremos todo con más naturalidad incluyendo la misma partida de un ser querido el propio desencarnar y toda una serie de procesos que ya ya podemos ir visualizando entonces estamos ya en ese en posibilidad de ese recorrido que también no es algo que suceda de un momento a otro es una transición que puede llevar años y vamos a mencionar algunos aspectos de ese tránsito por recorrer donde Cristo el divino maestro como conciencia va a estar acompañándonos pues lo primero que va a surgir dentro de nosotros que ya está surgiendo seguramente en medio de nuestras conjeturas pues ese encuentro entre la mente inferior nuestro pensamiento racional nuestros apegos nuestras costumbres nuestra historia se encuentra con la inspiración con la motivación hacia el amor hacia la unidad de la mente superior una mente compasiva por acá tenemos una mente vamos a decir egoísta su propósito es la sobrevivencia de la criatura en este caso de la materia mientras que acá ya tenemos una apertura diferente una visión de las cosas distinta la unidad la compasión la creatividad entonces esa lucha se empieza a dar dentro de nosotros es un derrumbar los viejos paradigmas todos los modelos y creencias que teníamos van ahora a encontrarse cuestionados desde el exterior y hacia el interior también nuestra motivación nuestra luz interna vamos a decir va a empezar a hacer ruido entre nosotros en nuestra mente y este va a ser un encontronazo por eso se menciona pues es una lucha entre la mente inferior y la mente superior que al final amorosamente esto está destinado a que la mente superior sea la que se imponga amorosamente abrace a la mente inferior pero en tanto en tanto esta es una lucha interna importante otra situación que vamos a tener que vivir profundamente es tener que superar la dependencia y pasar a la independencia como materias vemos limitación por todos lados así nos han conducido nos han hecho dependientes dependientes de las ayudas del gobierno dependientes de lo que otros hagan dependientes de lo que otros decidan por nosotros y pues con puras ilusiones pensamos que votando ya estamos en posibilidades de participar en la rectoría de nuestro destino pero pues no sucede precisamente nos volvemos dependientes de que otros hagan lo que nos toca ya no se diga con nuestras decisiones entonces consideramos que no somos capaces de hacer esto lo otro o aquello pero la peor dependencia es la espiritual como nos sentimos separados de la divinidad pues siempre estamos pidiendo a la divinidad que consideramos separada de nosotros y entonces vivimos literalmente de la caridad divina sin darnos cuenta sin darnos cuenta que ese reino de los cielos está en nosotros y que somos el príncipe que aspira en posición a tomar ese reino pero no nos damos cuenta entonces en ese proceso en ese tránsito de la materia al espíritu pues hemos de ir ganando batallas y haciéndonos más independientes todo lo tenemos para tener una vida plena pero a veces no lo sentimos así y pensamos que la vida nos pasa porque sí porque nos pasa y la mala suerte que tenemos pero no es así entonces otro aspecto sobre el que vamos a tener que tomar acción es esa percepción de separación que tenemos viviendo desde la materia y desde la mente racional desde esa mente inferior percibimos separación en las cosas en este caso pues el ejemplo es los caminos o senderos espirituales las religiones entonces pues nos dividimos en grupos en senderos y a veces pues esto ocasiona hasta conflicto enfrentamiento entre corrientes diferentes ya no se diga entre naciones el mundo es uno pero le hemos puesto fronteras muros límites y entonces tenemos una configuración geográfica y política que estamos separados siendo una sola la familia humana tenemos países separados divididos por fronteras y esta transición de la separación a la unificación pues toma muchos aspectos aquí estoy solamente poniendo dos de ejemplo me refiero al de las creencias o ideologías si pudiéramos llamarle senderos espirituales y también el de la geografía política pero que también tiene que ver con esa identidad que cada uno o cada región del mundo que creer ser con los regionalismos entonces todo eso lo vamos a tener que ir trascendiendo y es de lo pequeño hacia lo más ahorita se ve irrealizable pero los acontecimientos están sucediendo tremendamente rápido para nuestro asombro también en esas limitaciones que percibimos cuando solamente nos sentimos materias que piensan y que llegamos a mencionar no puedo este es un ejemplo hay otras incapacidades que manifestamos pero hemos de pasar del no puedo al yo puedo hacerlo todas estas incapacidades son creencias limitantes programas que traemos ahí instalados y que arrastramos de una vida tras otra incluso hasta genéticamente venimos ya programados o traemos esa carga de restitución de una vida a la otra donde la lección pues como no lo hemos aprendido pues va de nuevo entonces estamos ante esta posibilidad y algo muy importante hermanitos algo que es tremendamente pernicioso no nos damos cuenta en esencia somos seres espirituales somos buenos la bondad y el amor están por naturaleza esencial en nosotros pero bueno han sucedido muchas cosas que hace que eso no sea evidente y volteamos a lo concreto esta situación de dejar de utilizar nuestro poder espiritual para nuestra ruina pues es ahora imperativo es una necesidad dejar de utilizar nuestro poder espiritual para nuestra ruina no nos habíamos dado cuenta y todas esas capacidades espirituales que tenemos pues a veces trabajamos con alma y vida para hacernos la vida muy difícil y es que nuestro es el reino de la creación y es aquí cuando pensamos bueno pero eso será cuando nos muéramos no espíritus somos y seremos por la eternidad somos inconscientes del espíritu que somos pero el espíritu está obrando a través de nuestra mente creativa de nuestra palabra de nuestro sentir de nuestras obras entonces basta este ejemplo se dice que la utopía es algo muy bueno y que de tan bueno que es ese buen lugar al que hay que llegar pues no nos la creemos decimos ah pues es utópico alcanzar eso eso es como el paraíso y precisamente porque vemos al paraíso a ese edén a ese mundo bueno como una utopía que lo consideramos inalcanzable entonces la utopía la dejamos fuera de nuestra posibilidad de existencia porque decimos es difícil que se me dé o que se nos dé o alcanzar ese propósito pero en cuanto vemos algo que amenaza nuestra integridad física algo que nos genere miedo ahí está nuestra atención bueno pues este efecto de pensar que la utopía está lejana pero le damos atención a lo negativo a lo indeseable a lo que no queremos pues ese es el aspecto de la distopía poner atención en lo en lo negativo ese mundo que nadie quisiera un mundo de de complicación en este caso de guerra fíjense lo que está sucediendo en nuestro mundo hay confrontación y toda la atención es desviada hacia hacia esa situación hay complicación y entonces pensamos y sentimos de acuerdo a eso que se nos presenta nuestra mente nuestros procesos emocionales y nuestras reacciones están encaminados no a lo bueno sino desgraciadamente a lo negativo hay enfermedad pensemos hay una crisis sanitaria en curso una enfermedad bueno pues en lugar de pensar en la salud nuestra atención se enfoca hacia la enfermedad no quiero enfermarme no quiero morirme no quiero ya está ahí la atención hay crisis económica por efecto obvio bueno en lugar de pensar y sentir la abundancia nos vamos al pensamiento concreto a la materia la materia es la que está rigiendo nuestra existencia y la materia nos arrastra o nos dejamos arrastrar por ella al miedo a la inseguridad a la cortedad y bueno esos son algunos ejemplos por eso es que es importante dejar de utilizar nuestro poder espiritual para trabajar afanosamente nuestra propia ruina porque nuestro es el reino de la creación es decir que somos seres espirituales creativos bueno se dice que co-creamos la realidad porque la realidad más bien la creación está hecha pero participamos de ella lo que corresponde al mundo de la tercera dimensión entonces somos co-creadores de realidades vamos a justificar esto analicemos hermanos en nuestra obra se habla de restitución espiritual volver al estado de de pureza inicial pero este es la este es el mecanismo restitución espiritual toda acción o pensamiento tiene consecuencia acorde con esa acción o pensamiento que será vivida por quien la genera es decir nosotros generamos algo es en la siembra y finalmente por los resultados que es la cosecha pues vamos a tener el fruto vamos a tener que levantar y saborear ese fruto bueno pues eso es la restitución espiritual ahora vamos a ver esas capacidades espirituales en que las estamos ocupando en Mateo capítulo 12 de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta porque sus palabras porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados y bueno ya reflexionamos un tantito acerca del verbo y su poder creativo con el verbo se crea la realidad llevamos en nosotros la divina presencia a imagen y semejanza del padre y tenemos el don de la palabra en que lo utilizamos bueno pues por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados y pensamos y otra vez en Dios exterior no lo llevas dentro lo llevas dentro no necesitas que nadie te castille date cuenta date cuenta por un proceso por una ley de restitución pues todo pensamiento palabra o acción que hagas vas a tener que lo vas a tener que vivir tú la estás generando tú lo recibes sin más es ineludible luego en Deuteronomio 30 la palabra está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que lo hagas mira que hoy he puesto delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal la bendición y la maldición y la recomendación elige la vida o sea tienes las dos opciones tienes la vida y el bien la muerte y el mal la bendición y la maldición la sugerencia pues elige lo bueno elige la vida porque si te equivocas ya veíamos vas a tener que vivir esa situación porque tú la has generado no te das cuenta pero estás generando a través de tu palabra y diríamos de tus sentimientos de tus obras lo que es de tu vida entonces literalmente somos el resultado de lo que hay dentro de nosotros otro aspecto a considerar hermanitos en este proceso las facultades espirituales si nos ponemos a reflexionar pasar de la materia al espíritu como centro de la existencia ya de por sí por lo que estamos viendo y sus implicaciones es un proceso tremendamente arduo y bueno llevamos como nuestro sirineo al divino maestro él nos va animando nos va ayudando pero dentro de nosotros por el espíritu que somos están también las facultades de la divinidad esos sentidos superiores y esas cualidades espirituales que ya también están despertando en nosotros cada vez con una mayor soltura entonces todo eso está a nuestra disposición no vamos solos y tenemos los recursos necesarios para ese viaje los vamos a necesitar y por otro lado hermanitos todo esto en este viaje de conciencia debe llevarnos a darnos cuenta de la divinidad que somos a tratarnos de otra manera a nosotros a tener confianza amor consideración a nosotros mismos y al mismo tiempo a los demás a nuestros hermanos nuestros hermanos son otro yo no hay separación la separación es aparente y este es un tránsito en el que ya nos encontramos por necesidad es necesidad lo que nos va a ir orillando a tomar este camino de evolución de crecimiento porque aunque querramos quedarnos por comodidad en la situación en la que podemos encontrarnos la vida nos va a dar situaciones en las que de plano tenemos que movernos tenemos que hacer algo y precisamente es el divino maestro en nuestra vida en nuestro camino espiritual en ese sendero que hay que transitar lleno de lecciones muy difíciles a veces Cristo el divino maestro es nuestro sirineo y está en nosotros siempre al alcance pero hay que tener la decisión la preparación la voluntad de hacerlo en cuanto vencemos esos obstáculos impuestos por nosotros mismos empezamos a recibir esa divina inspiración esa inspiración crística que nos va a ayudar iluminando nuestro entendimiento y sacándonos adelante en medio de las complicaciones de la vida entonces hermanitos pues hasta aquí perdón por esa por por ese accidente que tuve estoy en posibilidades de recibirles voy a habilitar lo necesario ya estamos recibiendo aquí a nuestros hermanos Hugo Enrique bienvenido hermanito buenas noches mis hermanos les saludo hermanita claudia bienvenida buenas noches buenas noches como todas las semanas hermanita bienvenida muy bien damos un breve espacio a que se sumen nuestros hermanitos y mientras mientras instálense para este espacio de preguntas tengan a la mano un cuaderno un lápiz y vamos a compartir bienvenidos hermanitos hermana María de Lourdes bienvenida bueno pues vamos a para no retrasarlo más vamos a iniciar con el cuestionario nos va a dar motivo para para participar y tener tema primera pregunta ¿dónde habita Dios? dentro de nosotros a ver hermanita claudia dentro de nosotros hermano muy bien dentro de nosotros nosotros solo ahí donde habita solo ahí solo dentro de nosotros a ver repase hermanita hermana claudia retome la pregunta donde habita dentro de nosotros y donde más y dentro de todos nuestros hermanos solo ahí sería nuestra materia divino la alma que soy yo a ver nuestro hermanito hugo enrique retómela completamente y abarcante por lo que yo entendí es la materia que somos nosotros el espíritu divino y la alma que soy yo para ser trinos y complementando como lo que es cristo muy bien vuelve a reafirmar la respuesta de nuestra hermanita claudia ortega si vive dentro de nosotros en todo en todo lo que nos constituye en todo y literalmente es espíritu alma y también en el cuerpo cada uno en su naturaleza a ver hermano miguel aunque ya dijo la respuesta bueno no no la he dicho sigue vamos perdón es que ando un poco desconectado pero bueno Dios habita Dios Dios habita en nosotros y en toda la creación desde él está desde una piedra podríamos decir en una planta en en un en un animal cualquiera que sea en las montañas en el aire que respiramos él es la misma tierra que que nos que nos sustenta que nos provee de ese alimento él es la lluvia él es ese sol que también da vida él está en todo dice la palabra y en todos nosotros somos una pequeñita chispa de ese gran ser creo que así sería mi respuesta muy bien hermanito gracias ya este considero el interior humano en todo lo humano y también lo macro todo cuanto existe y pensemos en un Dios como espíritu universal como conciencia así es entonces ese espíritu que es inmanente trascendente omnipresente está en todo y en todos entonces en el universo físico en este plano vamos a decir y también en todos los planos de la creación no alcanza la mente a comprender eso y por eso hemos recurrido a darle forma a darle nombre a hacerlo accesible a nuestra comprensión pero si Dios es todo y también lo hemos limitado solamente el lado vamos a decir si Dios es el todo en ese aspecto de la dualidad nos quedamos con el aspecto bello ah pues Dios es solamente la vida Dios es solamente la luz y nos olvidamos del otro del otro aspecto y no Dios es todo vida y muerte es el principio de la existencia entonces Dios está en todo en lo macro y en lo micro diríamos hasta en los mismos átomos de la creación en lo infinitamente pequeño ahí está y decíamos en lo aparentemente inanimado como es el reino mineral pero él está ahí pues es un tipo de vida que a lo mejor no comprendemos todavía también pero él es vida claro que sí una hermanita como que ahora no la vi entrar al directo mencionaba en la sesión pasada que ese tránsito del mineral hasta lo divino pues se describía como el camino del espíritu que duerme en el mineral sueña en el vegetal despierta en el animal toma conciencia en el ser humano y llega a la perfección en Dios en el espíritu pues sí entonces es un proceso siguiente pregunta ¿dónde está Cristo? y pueden abordarla desde la perspectiva de quién es Cristo o qué significa Cristo sé que en la presentación me referí no directamente no abordé el tema directamente a quién es cómo se manifiesta plenamente pero a partir de lo que vimos y de la enseñanza que hemos tenido ¿dónde está? en nuestra conciencia está en nuestra conciencia veamos a ver intente hermanito aproximarse un poco más desmenuce más a partir de que Cristo está en el Padre el Padre está en Él y Cristo está en nosotros y nosotros en Él pues es como lo dice el título que nos expuso ¿no? la conciencia crística Él es el camino de la elevación hacia el yo superior que pues ahí pues como lo dice en su palabra somos trinos porque también estamos hechos a su imagen y semejanza muy bien entonces efectivamente está en nuestro interior alguien más si no aquí no es hermanito Miguel el hermano Carlos a ver brevemente hermanito y le damos a continuación la palabra al hermano Carlos adelante hermano nosotros regularmente decimos que Dios que Dios es amor que el creador es amor y que la palabra Cristo es amor y es como una ecuación hay una igualdad si Cristo es amor y nosotros somos amorosos Cristo está en nosotros porque lo estamos reflejando en ese amor pleno para con todos nuestros semejantes no solamente los seres humanos los animales las plantas etcétera volvemos a la misma unificación de la que usted ya habló esa sería mi definición muy bien gracias hermanito hermano Carlos que tal buenas noches hermanos muy bueno muy similar a lo que dice el hermano Miguel y eso se refiere a un axioma matemático y lo podemos hablar de esa forma verdad si A es igual a B y B es igual a C entonces A es igual a C más o menos si Dios se encuentra en Jesús y Jesús se encuentra en nosotros entonces Dios Padre se encuentra en nosotros yo creo que bueno somos parte de ese todo verdad y Cristo va en nosotros siempre apoyándonos en esta aventura de la vida y lo que mencionaba en la presentación nuestro hermano mayor nuestro divino maestro es el que está con nosotros siempre en las buenas y en las malas él es el que nos ayuda a llevar nuestras cargas cuando se los pedimos con tanto amor y está feliz cuando nosotros estamos felices entonces él es parte de Dios y nosotros somos parte de Cristo por ende nosotros somos parte de Dios de ser todo mismo es así como lo vería hermanos muy bien alguien desea aportar algo más sobre esta pregunta ¿dónde se encuentra Cristo? buenas noches ¿cómo están hermanos? muy bien hermanita Miriam es que de nuevo no puse mi nombre una disculpa este mira lo que yo alcancé a escribir es este ¿dónde está Cristo? ¿verdad? dice esencial y espiritual a través de la mente superior e intuitiva en la que está de por medio una nueva morada espiritual que está dentro de uno y también puede ser dentro universal ¿no? en cada uno de los seres que vivimos en este planeta o puede ser en los otros planetas esto es lo que alcancé yo a escribir gracias hermanita muy bien pues si nos quedamos con algunos con algunos conceptos mencionaría nada más para dejar superada esta esta pregunta que precisamente Cristo como conciencia es una realidad que llevamos dentro diríamos es una luz que está dentro y que está porque finalmente hemos de darnos cuenta que la divina presencia siempre la hemos llevado o sea no siempre íbamos a permanecer en desconocimiento y para eso está la conciencia la presencia de Cristo si buscamos en el diccionario sus antecedentes su significado se describía como el ungido el ungido y esto es pues el que se da cuenta el iluminado vamos a decir y ese es el camino de Cristo que vamos a seguir el vino a enseñarnos lo que podemos hacer y finalmente pues hemos de de ser iluminados precisamente pregunta número 3 tuyo es el reino de la creación que significa esta afirmación tuyo es el reino de la creación mencionaba estamos pensando que cuando desencarnemos cuando partamos de este valle y me vaya a otro plano y ahí voy a gozar del reino pero mencionaba que no es precisamente es el significado somos partícipes de co-creando participando en este plano entonces que significa tuyo es el reino de la creación hermanito Juan Carlos a ver si retoma la pregunta hola buenas noches muy buenas noches considero que el reino de la creación al ser seres conscientes conscientes que somos parte de la esencia divina y que tenemos el poder de decisión en nuestras vidas vamos creando nuestra realidad nuestra realidad a través de nuestros pensamientos nuestras palabras nuestras acciones con todo lo que nos rodea en ese sentido tenemos la capacidad de algún modo de crear un ambiente a nuestro alrededor como nosotros creamos de manera positiva negativa inclusive dejar que los sentimientos las preocupaciones tomen o no una situación siendo conscientes a veces considero que la misma dinámica de la vida de la vida ajetreada de la vida moderna se vive muy rápida nos dejamos llevar por lo que llamamos el piloto automático hacer por hacer o comer por comer o como porque tengo que comer trabajo porque si no no como pero en ese sentido inclusive al viajar al trabajo o a las actividades diarias del momento del momento en que somos conscientes de que podemos cambiar nuestra realidad a partir de nuestros pensamientos tenemos esa responsabilidad de creadores y que arrastra con quienes nos desenvolvemos considero eso muy bien muy bien hermanito a ver por ahí desea participar nuestra hermana Miriam y también nuestro hermano Miguel adelante hermana Miriam de hecho yo si les voy a decir una cosa que ahorita si lo que me gustó de esta plática lo que alcance a escribir y todo que fue cuando pusiste este la lucha de mente inferior con la superior va yo de hermano yo les puedo decir una cosa yo he estado combatiendo o ya gracias a Dios he estado teniendo una pausa en la cual yo hace ocho meses falleció mi esposo yo estaba entre la negación y la aceptación si cual era la negación que yo no podía aceptar la muerte de mi esposo si yo estaba en contra de todo o sea de cuenta estaba yo en contra de Dios en contra de mis creencias en contra de todo pero al pasar el tiempo y al darme cuenta yo misma de que él sufría mucho su enfermedad y que él ya estaba le dieron dos años de vida entonces cuando él falleció yo estaba en la negación total yo estaba y mi mente inferior haz de cuenta yo estaba nublada con mi mismo coraje mismo odio mismo rencor ante la vida y todo este contra mí misma si porque yo decía yo porque yo o sea si yo lo cuidaba tanto que se me escapó que todo pero yo al pasar el tiempo y empezar a comprender cuando la mente superó como tú me estabas comentando este como te puedo decir al mismo tiempo de los meses que pasaron Dios me empezó a demostrar poco a poco que es lo que me faltaba más verdad y entonces este empecé a descubrirme más a mí misma empecé a este hacer más meditación y empezó a mostrarme o sea que la luz de mi padre me empezó a mostrar muchísimas cosas el cómo el por qué me estoy quitando esa oscuridad que por un momento me cubrió por completo y siendo yo una persona este trinitaria mariana como ustedes siendo una persona evidente y clarividente y que yo misma me haya cegado ¿me entienden? y les agradezco bastante muchas gracias nos describió precisamente una a partir de situación personal pues un proceso un proceso de darse cuenta un proceso de despertar por acá nuestro hermano Miguel si nos comenta algo complementario hermanito no vuelvo a repetir los mismos conceptos algo complementario a lo que abordó nuestro hermano pues bueno parte de lo que dijo la hermana Miriam es precisamente a donde nosotros vamos a a darnos cuenta a ser conscientes esa es la parte divina aunque parezca un poco digamos trivial ese es lo que decía usted es el poco a poco ir transformándonos porque muchas veces nos aferramos a a nuestro ego este y y no logramos ver como debiera ser la realidad el señor dice que el amor es libertad entonces si ya él cumplió aquí su propósito en la vida digamos estamos hablando del esposo de Miriam este pues no debemos aferrarnos debemos de seguir la vida porque el señor dice que las cosas no son ni buenas ni malas sino que son como son bueno y en el sentido de ser creadores pues bueno somos co-creadores solo que precisamente tomando este ejemplo no nos dábamos cuenta ahora ya estamos despertando quizá muy lentamente pero ya somos conscientes y a eso esa es la tendencia puesto que tenemos ese poder divino ya somos más conscientes unos más otros menos pero estamos en ese proceso de cambio creo que eso sería parte de mi respuesta gracias hermanito y como síntesis la primera entrega que nos hizo nuestro hermano tenemos la capacidad de formar la realidad que vivimos entonces efectivamente nuestro es el reino de la creación hay que darnos cuenta de ello y esto será sabiduría en cuanto hagamos buen uso de esa capacidad creativa otra pregunta ¿por qué es importante la realización de Cristo en nosotros? fíjense bien estamos aquí por desmenuzar la importancia que tiene la realización de Cristo en nosotros es decir seguir la huella del maestro y finalmente pues llegar a hacer lo que Cristo hizo es decir ser el Cristo porque es importante hermanos no estoy hablando adelante hermano Carlos Agusta si yo pienso que el hermano mayor maestro divino maestro al darnos ese ejemplo de vida se convirtió en nuestro referente es decir este él nos nos ha dado el ejemplo vivo de que una persona en carne puede puede evolucionar a tal grado como él lo hizo y si lo tomamos como referente eso quiere decir que si él lo pudo hacer y en sus enseñanzas dice que nosotros lo podemos hacer entonces quiere decir que cada uno cuando nos empeñamos a realizar y tener ese referente que es nuestro hermano mayor nuestro divino maestro y hacer lo que él hizo podemos llegar a hacer cosas maravillosas a que podemos llegar tal vez a curar enfermos podemos llegar a crear una realidad hermosa podemos ayudar podemos hacer grandiosidades como él hizo y creo que alguna vez comentó nuestro hermano mayor en las escrituras y ustedes pueden llegar a hacer mucho más cosas de las que yo hice verdad si nuevamente si él fue un referente viviente un claro ejemplo de vida creo que nosotros si seguimos esos pasos podemos llegar a ser algo tan hermoso como él fue en esta vida ese es mi punto de vista gracias gracias hermanito y en el directo hay un comentario que hace nuestra hermana Gabriela Gabriela Gala nosotros somos co-creadores y podemos crear un reino lleno de dones y virtudes que Dios nos dio para hacer algo mejor así es a ver hermano Miguel adelante si bueno ya lo dijo el hermano Juan Carlos pero una de las máximas de nuestro maestro es que nos recordó usted que él es el camino la verdad y la vida y que nadie llega al padre si no es por él luego entonces lo que tenemos que hacer es seguir sus pasos entender su enseñanza y practicarla ser hacedores de su palabra dice él es por eso que pues bueno él es el modelo él es el prototipo que tenemos que seguir toda su enseñanza todo lo que él hizo en carne aparente cuando vino hace dos mil años es lo que nosotros a semejanza de él tenemos que ir superando y llevarlo a la práctica eso sería mi comentario y gracias hermano muchas gracias aporta algo significativo nuestro hermano miguel precisamente nadie llega al padre si no es por a través del hijo en este caso se está refiriendo a cristo que es el mismo que lo está diciendo hermano juan carlos moreno adelante en este sentido yo tendría una duda el maestro vino con digamos con la finalidad en el segundo tiempo con la finalidad de enseñarnos recordaba por ejemplo que algunos filósofos de la iglesia clásica antigua decían que el hombre es malo porque no sabe en ese sentido me gustaría pensar pues que jesús también es el conocimiento la enseñanza el aprendizaje para así tener en consecuencia un desarrollo entonces la pregunta sería jesús también es esa parte digamos de no sólo de despertar sino de desarrollo personal de de cada de cada ser así es hermano jesús viene a ser decimos en términos muy muy asimilables un maestro y decimos para tratar de abarcar lo que lo que a él corresponde es el camino la verdad y la vida jesús es conciencia efectivamente es sabiduría es luz es verdad y es el medio precisamente a través de la conciencia crística como podemos acceder a lo divino conocer al padre fundirnos en él sin sin cristo en nuestra vida no hay posibilidad de que lleguemos a a fundirnos otra vez a unirnos con la divinidad así lo podemos ver gracias bien pues otra pregunta vamos a continuar por qué utilizamos nuestro poder espiritual en nuestra contra mencionaba que desgraciadamente y menciona ahorita nuestro hermano que el hombre es malo por ignorancia porque no sabe bueno saliendo precisamente en esa circunstancia por qué utilizamos nuestro poder espiritual en nuestra contra y si pueden darnos algunos ejemplos por qué llegamos a utilizar nuestro poder espiritual en nuestra contra será porque nos dejamos envolver por la vida material también nos rodea la gente que nos rodea la maldad el egoísmo la yo por eso bueno pienso eso que puede ser ok muy bien hermanita nos dejamos arrastrar por el mundo por sus tentaciones o también nuestros malos pensamientos también a ver hermanita que también si reconocemos en nosotros hermano María del Lourdes si reconocemos en nosotros por ejemplo que no tenemos malos pensamientos puedo decir no tengo malos pensamientos porque no busco dañar a nadie no quiero y estoy consciente de que no soy malo cuáles malos pensamientos puedo tener lo que se nos escapa eso es que esos malos pensamientos pueden ser de miedo pueden ser de carencia exacto exacto eso o sea del miedo de no poder hacerlo o de de caer en malas tentaciones es lo que yo creo muy bien hermanita si ya vamos acercándonos más hermano Hugo adelante pues es como lo dijo usted no de lo que nos mostraba de la dependencia que nos han pues ahora sí que desde que nacemos hasta la actualidad que nos hacen dependientes de pues casi de todo y casi por lo regular pues casi muchos de nuestros hermanos no logran tener esa independencia en sus vidas cotidianas y pues nosotros como trinitarios marianos pues yo creo que tenemos esa claridad del maestro pero a veces por nuestra ceguedad nuestros defectos pues a veces nosotros no podemos trascender como el maestro quisiese porque pues yo yo creo que en todas las cátedras pues el padre nos hace partícipes para que podamos tener esa dependencia de este mundo terrenal esa independencia sí muy bien hermano carlos augusto adelante sí gracias yo creo que esto un poquito con referencia a lo que decía de la utopía y distopía este que la utopía pues este pensamientos limpios y pensamientos este creadores en luz en paz en amor y la distopía pensamientos de destrucción pensamientos de miedo de frustración etcétera como somos como somos este entes creadores si nos cargamos de al lado de la distopía pues bueno va a haber la ley de la del efecto verdad de la acción y el defecto si pensamos en ese tipo de pensamientos pues bueno vamos a crear ese tipo de realidad ahora si nos cargamos del otro lado utópico pues bueno nuestra vida va a ser diferente es dependiendo donde nos posicionemos verdad de los pensamientos positivos o pensamientos negativos y ir creándolos no esa es esa es mi aportación muy bien hermanito creo que es como decía no hermano mente superior y mente inferior si hermanita algo tiene que ver ahí la la mente inferior la mente inferior diríamos que es esa mente racional apegada a la forma donde si es ella la que nos gobierna pues obviamente por preservar la sobrevivencia por conservar la vida pues vive en sobrevivencia entonces ve peligros amenazas acechanzas y ahí enfoca su atención es decir nos dejamos envolver por esa mente baja miedosa temerosa de sobrevivencia y terminamos poniéndole atención a todo lo negativo y así nos va por eso es que ya nos tomaron la medida pero hay que salirnos de de esa situación dándonos cuenta ya hay que hacer algo ahí viene la parte interesante algo más hermanitos pasamos a la siguiente que es restitución espiritual hermano Hugo desea hacer eso de la palabra pues yo de lo que alcancé a entender de lo de la restitución espiritual es de de las palabras que que nosotros decimos y de nuestras acciones que pues en nuestro camino esas mismas acciones y esas mismas palabras son las que cuando estemos en el otro plano pues esas son las que nos van a a hacer partícipe de lo que el padre nos pida las cuentas de lo que nosotros vinimos a hacer en este valle terrenal como complementándolo con lo con la obra espiritual que que en este caso pues nosotros este estamos haciendo y estamos ahora sí que cultivándonos en ese aspecto a ver hermanitos estamos hablando de una ley restitución espiritual en oriente se le conoce como ley del karma es lo mismo en otro sentido en otro sendero espiritual se le conoce como ley del karma nosotros restitución y restituir uno se mete al diccionario y va a encontrar con que es volver a ese estado original que tenía en este caso nuestro espíritu entonces restituimos para saldar pero hay algo más no necesitamos morirnos para estar restituyendo en esa ley de causa y efecto a veces se da el caso pero no sino simplemente realizamos una acción y tenemos las consecuencias es decir generamos una causa y tenemos los efectos entonces sabiendo eso sabiendo que la restitución espiritual es una ley que siempre ocurre de causa y efecto esto va relacionado a la pregunta anterior pues hay que tratar de generar siempre todo acto positivo y cada acto es un pensamiento es una palabra es un sentimiento es un deseo es una obra entonces fíjese lo que está ocurriendo traemos a la divinidad de nosotros tenemos miedo de la situación exterior que amenaza y lejos de tomar iniciativa por hacer algo me refiero a algo espiritualmente hasta como bendecir las circunstancias bendecir nuestra vida generar algo en el sentido espiritual para transformar la realidad desde el espíritu nos sentimos material limitadas entonces nos llenamos de miedo nuestra palabra es de no puedo pedimos caridad entonces lo que estamos generando en nuestros actos diríamos es algo negativo ¿por qué? pero si tengo miedo pues ese miedo precisamente no estás haciendo presente la facultad creativa del espíritu en una situación positiva por ejemplo amorosa en caso de violencia de guerra envía la paz vive y siente desde la paz pero estás desde el miedo en caso de enfermedad no estás viviendo desde la salud estás viviendo desde la enfermedad y así piensas y así te expresas también para todos los hermanos que uno siente el dolor pero tu lástima no le sirve de nada al que está enfermo como está sintiendo lástima y ese es un sentimiento negativo no lo empodera no le está sirviendo para que salga adelante sino al contrario le estamos dando para abajo lejos de contribuir espiritualmente en algo le estás estorbando entonces es así como la restitución esa ley de causa y efecto nos debe llevar a la reflexión de que si tenemos pensamientos negativos de limitación de cortedad de enfermedad de no puedo no tengo no quiero o simplemente me da miedo la guerra y estoy pidiendo caridad para que se acabe la guerra pero no estoy haciendo agente de la paz un medio de paz entonces no estamos aprendiendo todo lo que el espíritu es lo estamos poniendo en nuestra contra individualmente y como humanidad es ese círculo vicioso donde hay que salirse si le captamos hermanos preguntas si mi hermano sería como pues no estamos haciendo oración no estamos ocupando nuestro poder espiritual para poder ayudar en esa situación de la guerra sí para enviar la paz pero fíjense luego la recomendación ah alguien puede decir ah pues yo si rezo rezo le pido al padre para que haya para que se acabe la guerra mal no no estamos entendiendo estás poniéndote en una situación otra vez de dependencia esperando que alguien lo haga en este caso Dios y estás pensando y sintiendo en términos de guerra no de paz que alguien lo haga entonces Dios actúa a través de nosotros Dios en nosotros entonces somos el conducto pero estoy bien lejos espiritualmente aquí ya no aquí la materia se encuentra ante la limitación de su condición física de su mente limitada pero es tiempo del espíritu es ahí donde está ya la posibilidad del trabajo espiritual más allá de las distancias todos somos uno y desde el espíritu generando la paz desde dentro bueno otra más y con eso terminamos mediante un ejemplo indica una aplicación práctica en la vida diaria para este aprendizaje estamos hablando de la conciencia crística en el camino de nuestra alma en ese tránsito de nuestro yo inferior desde la materia al espíritu un ejemplo práctico de aplicación de esta enseñanza para qué nos puede servir habiendo un abanico muy amplio de posibilidades indíquenos uno a ver por hermano hermano Hugo un ejemplo para qué nos puede servir pues para tener una conciencia más pura y limpia en nuestra oración para pedir lo que es lo que es ahora sí que lo que en verdad nosotros necesitemos no lo que querramos eso sería para mí una aplicación bueno de lo que se habló hoy para mí sería eso muy bien hermanito hasta antes de este tema le hubiéramos puesto un 10 al hermano hubiera estado muy bien pero hay varios aspectos que es necesario matizar la divinidad la traemos no necesita pedir nada necesita manifestarlo como conducto nos gana la costumbre hermanos nos gana hay que estar trabajando ya la entendimos pero la costumbre el programa que traemos instalado una y otra vez se va a estar manifestando entonces sí hermanito meternos a ese espacio de oración y desde ahí hay que manifestar la divinidad que está dentro de nosotros ahí está todo y hay que empezar a utilizar esas cualidades espirituales hermanita Claudia un ejemplo donde podemos utilizar el aprendizaje del día de hoy estamos hablando de la conciencia crística de Cristo y nosotros ejemplo que le acontece hermanita en este momento de su vida que le pasa alguna situación que quisiera superar abordar aprender adelante hermanita con toda confianza pues ayudar a la situación que pasa pero por medio de mí decir no hay guerra no hay guerra no hay guerra para que para que efectivamente se acabe y ya no haya más guerra bueno así yo lo entiendo ya no estar pidiendo sino decir no hay no hay no hay a ver hermanita fíjense bien nos está sirviendo tremendamente esto fíjense bien nuestra hermana queriendo contribuir para apagar ese incendio se le ocurre a nuestra hermanita echarle más gasolina no es buena idea hermana cuando cuando su mente enfoca la palabra guerra y aunque diga no hay guerra ahí está la guerra está diciendo hay guerra hay guerra vamos a decir que nuestra mente subconsciente es tremendamente poderosa y no entiende la palabra no el concepto es guerra y lo está enfocando pero esta es una fijación de donde la traemos de los noticieros de las informaciones de ese enfoque que están poniendo ante nosotros entonces se trata de yo soy la paz es traerla de dentro yo soy creerme creérmela y vivir en paz en la mente en mi envoltura en la serenidad en las relaciones con la familia donde estemos es ser un agente de la paz si resuena en mi la guerra es lo mismo que decir ah pues por la enfermedad no quiero enfermarme no quiero enfermarme y lo mismo el enfoque es enfermedad y eso es lo que vamos a traer pero si voy a puse un buen ejemplo donde la mente nos hace otra vez una mala pasada hermano hermana Miriam un ejemplo ya me ganó hay muchas cosas que es lo que quiere para su vida ya me ganó ya me ganó este todo no te das de cuenta que bueno en como te puedo decir en lo mío como te puedo decir cuando me levanto todas las mañanas bueno ya lo que he pasado siempre digo señor hágase tu voluntad y guíame no pensar en cosas malas ni negativas yo le llaman le digo señor hágase tu voluntad en mí y guíame hoy en este día para que me vaya bien durante todo mi día y todo eso va pero yo siempre me levanto siempre pensando en eso señor hágase tu voluntad en mí dentro de mi interior eso lo pido y haz de cuenta que lo saco o sea haz de cuenta si señor hágase tu voluntad en mí guíame hoy para que sea un gran día y eso siempre me ha servido gracias a Dios este me ha ido muy bien y este y si trato de no estar muy enfocada en las noticias porque hay muchísimo muchísima maldad muchísimas cosas que hay alrededor y y trato de que yo siempre pienso yo yo en mi interior señor que sea un buen día guíame y hágase tu voluntad muy bien hermanita este enfoque está bien este enfoque está bien hágase tu voluntad y que sea un buen día lo que estuvo mal fue esa primera entrada que tuvo con no quiero tener malos pensamientos pues no es lo mismo si no es afirmar lo que queremos por acá nuestra hermana Gaby ya está lista y dispuesta para su participación hermana Gaby Buenas noches hermanito es que para mí o sea todo lo que están diciendo es efectivamente una gran evolución pero el expresarlo el desarraigarnos ¿cómo lo vamos expresando? por ejemplo usted lo está diciendo ahorita que decía la hermana tenemos tantos apegos que que siempre mencionamos a alguien como decía usted siempre le estamos pidiendo caridad a Dios pero entonces ¿de qué manera nos podríamos desprender apenas estamos empezando a evolucionar? esa por ejemplo es mi duda mía o sea por ejemplo yo también alabo a Dios y yo también hay veces que que decreto o ¿cómo le puedo decir? yo también le hago digo Dios ayúdanos este divinidad pero ¿cómo nos podríamos desprender? ahorita que ustedes están evolucionando estamos haciendo esta para evolucionando ¿cómo podríamos hablarle a nuestro Dios interno a nuestro amor interno? o sea ¿cómo nos podríamos expresar? esa por ejemplo es mi duda por ejemplo lo que están diciendo las hermanitas pero si algo ha pegado lo que decíamos hace rato traemos la causa el efecto pero yo o sea esa es mi duda ¿cómo podría cómo me puedo despegar de todo eso? ¿cómo cómo puedo expresarlo? muy bien buena pregunta hermanita es ahí donde la divina presencia y la conciencia crística nos ayuda a firmar nuestro nuestro ser desde el yo soy yo soy la divina presencia de Dios en la tierra yo soy amor encarnado yo soy la paz yo soy la serenidad yo soy la unificación en mi choza en mis espacios en la humanidad a partir del yo soy en la conciencia de quién somos sería cristo obrando en nosotros ese es el camino el yo soy yo soy es la divinidad yo soy es cristo yo soy vamos a decir es nuestra esencia divina por ahí o sea que eso sería la expresión correcta o sea digo yo ya lo estaba empezando a manejar pero entonces eso sí es lo correcto para empezar a despertar y lo que la lleve al amor a sentir y expresar amor unificación todo ello hermana muchísimas gracias y gracias a todos por escucharme y por que también me ayuden a esto porque si es muy importante hermano es muy importante porque toda la vida estamos muy apegados hemos estado apegados todo lo que usted está hablando pero ahorita ya es tiempo de un despertar pero mucha gente no está despierta porque no lo sabe porque no está no es tan como decía uno de los hermano el manto Hugo en la espiritualidad y la gente que está en la espiritualidad lo estamos sabiendo ya después de mucho tiempo el despertar este despertar del yo del que Dios está dentro de nosotros y nosotros somos el mismo Dios es bien importante hermano para mí es muy importante yo le agradezco mucho estas clases y a todos los hermanitos por expresar todo lo que estamos haciendo pues ahí vamos en el camino hermano Miguel recordemos la pregunta un ejemplo de aplicación práctica de esta enseñanza del día de hoy hermano Miguel es que ahorita bueno los ejemplos son lo que ellas mismas han dicho porque debemos recordar que el señor dice debemos de pedir saber pedir pedir bien entonces lo que usted ahorita nos está reorientando es a tener esos pensamientos positivos y el señor dice que debemos de dar por hecho lo que nosotros deseamos si quiero este pues no sé no se me ocurre ahorita un ejemplo pero tiene que tenemos que estar dice él con nuestra fe en alto ser certeros estar seguros de lo que queremos pedir eso es eso es saber pedir con ese con esa verdad con ese gran espíritu con esa fuerza no sé ahorita se me fue la la inspiración pero digamos este ese es el saber pedir si yo quiero que que se acabe la guerra pues no voy a no voy a mencionar la palabra guerra sino por el contrario que reine la paz en mi casa en mi ser y en el mundo por ejemplo pero eso es lo que debemos de manifestar eso es a lo que decía el señor y lo que usted está afirmando de saber pedir así yo también lo entiendo bien nada más este ubicamos un tantito la respuesta si cuando hablamos de pedir desde la parte racional y de la materia pedimos algo que no tenemos entonces en ese sentido es donde estamos desubicados en la oración espiritual las recomendaciones identifica que es lo bueno para ti precisamente en sentido positivo y bueno a ver la paz ahora como traerla envuélvete en la satisfacción del deseo cumplido envuélvete perdón hermano sería como decretar no yo decreto paz para el mundo yo decreto tranquilidad para el mundo yo decreto amor para toda para toda la humanidad sería así falta algo envuélvete en la satisfacción del deseo cumplido es decir falta la emoción es bien importante si no son palabras nada más entonces cuando afirmamos por ejemplo la paz para el mundo y lo hacemos desde dentro sintiendo y ponemos nuestros sentidos envolviéndonos en esa paz hermanos de distintos países hermanados los visualizo los veo lo siento me envuelvo me envuelvo en esa visión visualizándolo hasta participando visualizándolo hermanito y sentirlo desde adentro perdón así es nos envolvemos en oración hermanito precisamente en la oración vamos a generar eso a ver por aquí me estoy atrasando hermano carlos adelante una cuestión práctica que se me viene a la mente es monitorear nuestros pensamientos constantemente estar pensando este ahora si valga la redundancia analizando estoy yendo de lo negativo a lo positivo o estoy en lo positivo o sea analizar en más detalle nuestros pensamientos creo que una de las enseñanzas prácticas que puedo tomar de lo de hoy hermano monitorear nuestros pensamientos constantemente para que nuestra evolución sea más rápida sea más en luz en amor en felicidad creo que eso es lo que tomaría y una recomendación muy buena observar los pensamientos ser consciente de lo que estoy pensando la conciencia por arriba del pensamiento así es efectivamente ser capaces de subir el nivel de comprensión de la propia mente hermanita blanca estela adelante sí hermanito miren a propósito bueno yo tengo esta oración que precisamente habla de ello y dice oración para tener paz yo soy el sembrador de luz yo soy el sembrador de amor yo soy el sembrador de paz donde nace todo mi amor yo trabajo en el amor yo trabajo en la armonía yo trabajo en la paz la presencia de dios sirve a través de mí yo soy el conducto de su luz mi mente se encontrará siempre lista para resolver cualquier dificultad mi cara esbozará una alegría y sonrisa porque dios es mi guía realizaré con gusto mi trabajo ya que dios me ha confiado en este lugar yo trabajo en el amor yo trabajo en la armonía yo trabajo en la paz mi misión está cubierta al servir a los demás dios es la fuente cristalina y abundante de donde proviene todo lo que poseo dios es el sol que alumna de donde proviene la luz que brilla en mi vida dios es el prado verde y fragante de donde tomo energía cada instante el señor trabaja a través de mis manos el señor disipa mis temores el señor me protege entre sus brazos hecho estar gracias muchas gracias hermanita muy muy centrada y muy oportuna esta oración a ver si nos la puede compartir hermanita y la difundimos vale la pena como herramienta vale mucho gracias hermanito me sentí muy y me dio mucho sentimiento muy muy profunda gracias y la compartiré muy bien tan pronto la tengamos la hacemos llegar a nuestros hermanos vemos algún medio posiblemente la grabemos y la y la externemos la publicamos en el canal algo más hermanitos ya estamos sobre sobre la hora vamos a tener que cerrar a ver hermana Gaby adelante tiene apagado su micrófono hermana no hermanito no no perdón si era yo le iba a comentar de la oración que si la hermanita nos la podía facilitar y usted ya lo comentó entonces ya muchísimas gracias muy bien hermana Miriam algo para terminar pues muchísimas gracias a todos me sirvió bastante el día de hoy bastante la plática como yo les comenté me estoy curando más y más de mi interior tratando de salir de mi propia oscuridad y muchísimas gracias les doy a todos por su atención sus palabras la enseñanza de hoy estuvo muy bonita muy padre bueno muy muy bonita y esperemos la siguiente que es este la siguiente enseñanza que nos va a proporcionar dentro de ocho días para poder estar nuevamente con ustedes muchísimas gracias gracias a usted hermanita y gracias a todos los que nos acompañaron en el directo en este momento voy a cerrar la transmisión en directo y quedamos aquí en la videoconferencia para la sobremesa en un momento estoy de regreso muchísimas gracias cuídense mucho nuestra comunidad surge en el campo de la actividad de la vida en aspiración de ser un medio organizativo de preparación aprendizaje práctica y difusión de la obra espiritual el templo de las montañas roque rojas está localizado en valle de chalco en el estado de méxico los horarios de servicio son curación martes y viernes de tres a cinco de la tarde cirugías espirituales cuando se requiera viernes a las cinco de la tarde cátedras cátedras dominicales a las diez de la mañana cátedras de fecha del día primero y veintiuno de mes si son entre semana a las cinco de la tarde la dirección cañada de jico manzana cuatrocientos diez lote cuatro en la colonia san miguel jico primera sección en la cañada que forman el volcán de jico y el cerro del marqués en valle de chalco solidaridad estado de méxico código postal cincuenta y seis seiscientos trece su teléfono cincuenta y cinco sesenta y cuatro sesenta y cuatro noventa y cuatro treinta y dos para ver el mapa de localización y datos de contacto en la descripción del video el recinto de maría inmaculada está localizado en la ciudad de mexico alcaldía de gustavo amadero sus horarios de servicio curación martes y viernes de diez a doce horas cirugías espirituales cuando se requiera viernes a las diez de la mañana previa programación desarrollo los días miércoles a las cuatro cuatro de la tarde para componentes y cinco de la tarde para el pueblo cátedras dominicales a las nueve de la mañana la dirección calle calcualpan esquina con calle atlacomulco manzana seis lote ciento catorce colonia san felipe de jesús alcaldía alcaldía gustavo amadero código postal cero setenta y cinco diez en la ciudad de mexico el teléfono cincuenta y seis veinte dieciocho treinta y cinco diecinueve para ver el mapa de localización y datos de contacto en la descripción del video está la información hermanos los esperamos aquí de manera presencial en nuestro recinto aquí van a encontrar calidez amor afecto así como en nuestro canal en nuestro blog y próximamente en nuestra página web que la paz de mi padre quede con todos ustedes nuestra comunidad a distancia está conformada por nuestros hermanos que nos acompañan a la distancia en diferentes partes de la república o del extranjero ya sea a través de nuestro canal sexto sello de la escuela espiritual a distancia o que sigan las actividades de acompañamiento espiritual a través de nuestro canal ponemos al alcance recursos para la ayuda y acompañamiento espiritual como cátedras del divino maestro oración y meditación sanación a distancia y ayudas para la salud y la reflexión la escuela espiritual a distancia es un espacio para el análisis de la enseñanza ante un nuevo ante un nuevo horizonte de posibilidades para el despertar espiritual este es un espacio de aprendizaje y encuentro curación y sanación a distancia en este espacio publicamos las invitaciones a nuestras actividades todo esto a través de nuestro sitio espiritualidad y progreso blogspot.com también publicamos información de interés espiritual los links de enlace para estos espacios se indican en la descripción del video te invitamos a formar parte de nuestra comunidad y tener un nuevo comienzo de luz y progreso espiritual